más allá de que hay rubros que evidentemente sufren más el impacto de la recesión debido al ajuste, ¿no? Ejemplo concreto que vendría a ser el rubro de la construcción, ¿por qué? Porque los montos que se maneja para hacer un tipo de emprendimiento no son los mismos que a lo mejor otro de los rubros que ha caído, y desde CAME lo venimos observando a nivel nacional, es artículo para logar en la línea blanca, que a pesar de que están mejorando las tasas, sigue siendo un problema el tema de las tarjetas, porque no se actualizan prácticamente los montos de créditos hacinados que se tiene a lo mejor hace un año atrás, y la inflación ha hecho de que esto queden muy bajos, pero lo que yo estoy observando permanentemente que es el tipo de alimentación, por mi rubro, supermercado, se ha observado aumentos en harinas y los derivados de la harina en alguna medida galletas, pero que están en el orden del 5%, ¿no? Digo esto porque, sí, escucho. Sí, no, justamente en ese punto, usted sabe que cuando hablaba de las tarjetas, CAME habla de un cambio de hábitos por ahí del consumo, y señala que últimamente se nota como que los consumidores no están tan dispuestos a endeudarse cuando por ahí los intereses no son tan convincentes. Claro, no, no. Yo en eso se está puesto de manifiesto el día a día. Uno cada vez que tiene que pensar en sacar y pagar con la tarjeta está pensando cuánto cuantas son y cuánto va a pagar de intereses y que no puede pagar la totalidad de la liquidación mensual de la tarjeta, ¿verdad, Pablo? Que las tasas para los créditos con tarjeta siguen siendo altas. El hábito va cambiando. Yo creo que por muchas razones. Hoy el comercio PYME de proximidad es muy posible de que tenga casi los mismos precios que lo que tiene un supermercado. Uno, analicemos, Pablo, los costos de explotación de una gran superficie, cuando hablemos de electricidad nomás, la tarifa de la luz, en una superficie de arriba de los mil metros cuadrados, cambia totalmente a una superficie de doscientos, ciento cincuenta o cuatrocientos metros cuadrados, ¿verdad? Y eso hace al costo de la colocación del precio final de la mercadería en la gondola. Gracias. 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 Gracias.